Bien, funciona bastante bien. Yo a Bioelectro ya no lo cambio. Goicoechea es una combinación estratégica de exóticos extractos naturales, incluida la castaña de indias, árnica, ginkgo biloba y jalea real. Se colocó en esta botella para que la pureza de sus activos se mantenga así hasta el momento en el que tocan tus piernas. Desvanece el ardor, pesadez y el dolor de inmediato, incluso en zonas con várices. Goicoechea. Con más de 70 años de experiencia, los expertos de Wildrof lograron crear el gel, que además de fijar tu pelo, controla la caspa. Nuevo Wildrof Gel Control Caspa. Revista la corteza capilar. Fija el pelo hasta por 24 horas. Su activo controla la caspa continuamente. Y como no saca caspa, evita la caída. El peinado se queda, la caspa se va. Nuevo Wildrof Gel.